Este hombre accidentalmente desechó la cartera de su esposa junto con la basura en un contenedor y se fue sin darse cuenta. Sin embargo, un vagabundo que revisaba la basura observó y recuperó la cartera, notando que tenía una gran cantidad de dinero. Cuando el hombre regresó con su esposa y ella le preguntó por su cartera, él se dio cuenta del error y volvió rápidamente al contenedor para buscarla. Mientras buscaba en la basura, el anciano se acercó y le devolvió la cartera. En agradecimiento, el hombre le dio algunos billetes, pero su esposa, al presenciar la escena, le quitó el dinero y le dijo que no tenía por qué darle nada, marchándose molesta. A pesar de ello, el hombre tomó algunos billetes de su propio dinero y se disculpó en nombre de su esposa. Y si hizo lo correcto, suscríbete.